Y con sentimiento llegó, el estilo carajo Baila, baila Tú, me estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, con tu mirada me estás matando, mi amor Yo, intentaré conquistar tu corazón ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Combra! Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión ¡Rompe la chocolate! ¡Y otra vez, otra vez! ¡En el estilo, carajo! Tú, me estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, con tu mirada me estás matando, mi amor Yo, intentaré conquistar tu corazón ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Combra! ¡Combra! Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión ¡Combia!